Con la información necesaria para que sea una excelente mañana para todos. Excelente mañana. Buenos días, Guatemala. Buenos días a todos los chapines. Ya estamos en jueves 21 de mayo. Sí, ya la semana va de bajadita. Estamos a solo un día de que llegue el viernes, pero a disfrutar. Mira esos helajes hermosos que Dios nos regala esta mañana. Abra sus cortinas, inicie sus actividades de la mejor manera y aprovechando esa energía del sol a positiva, por supuesto, a todas sus actividades que vaya a realizar. Ahí estamos viendo cómo amanece a esta hora de la mañana. En un ratito le vamos a mostrar también datos del clima. Atención, habrá que sacar las curolas para salir muy tempranito, pero ya nos van a contar datos interesantes de lo que pasa esta mañana, ¿verdad? Exactamente. Así que vamos a estar muy pendientes del clima para este viernes y el fin de semana, pero mientras tanto, disfrute de este amanecer que Viva la Mañana le presenta. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Así arranca la mañana. Buenos días a los que se levantan muy tempranito. Esto es Viva la Mañana, listos para empezar un nuevo día. A trabajar, a llenarse, por supuesto, de ese esfuerzo y dedicación que cada mañana le ponen a todas las actividades que realicen. Mire cómo ya están trabajando muchos guatemaltecos, van camino directo a sus trabajos, por supuesto, y el panorama de la calzada Roosevelt, una arteria muy importante en Guatemala. A esta hora de la mañana, cuando son las 5 con 49, se encuentra bastante tranquilo circulando el tránsito normal, así que es una muy buena hora para empezar sus actividades. Así estamos empezando esta mañana, por supuesto, a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y estamos listos para empezar. BLM Noticias arranca. Buenos días a toda la gente que se levanta muy tempranito. Estados Unidos, Canadá, también muy pendientes de todo lo que pasa en Guatemala. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, bien, gracias. Llegó el jueves. Mañana no vengan, ¿eh? No vengan aquí. Ya me habíamos cenado por un momento. Sí, es una orden, digo, ahí está, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy bien, muy contentos en un jueves que a mí siempre me encanta, porque es el previo al viernes, el día favorito. Yo venía dormidito, pero la acabo de ver y me quedé así como de... Los colores brillantes. Muy bien, muy guapa. ¿Cómo están? Muy bien, ya solo un paso de iniciar este fin de semana. Un fin de semana bastante movida también para el video. Intento, nos vamos a Cobán, chicos, a la transmisión del medio maratón, así que estamos felices de empezar esta mañana, ¿verdad? Así que ojalá no haya mucho chipichipi por ahí. Ale, calorcito, ¿cómo están las cosas? Sí, miren, ustedes vamos a alcanzar una máxima de 26 hoy al mediodía, quizá no tanto calor como en días anteriores, pero sí calorcito previendo también la lluvia, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasa con el clima. Imagen en vivo para compartirla con todos ustedes. Ahí está, 17 grados centígrados es la temperatura actual y 16 grados centígrados la sensación térmica real. Imagen en vivo que le mostramos desde Tical Futura, nivel 19 y temperaturas extremas en la provincia, en la parte inferior de su pantalla. Quiero compartirle también, ahí está la hora de salida del sol, 5 con 33 y se pone esta tarde a las 18 con 24. 6 de la tarde con 24 minutos. Hoy la posibilidad de lluvia es del 60% y ahí está en su pantalla para que usted lo tome en cuenta y ese dato no se le olvide. Ahí está la recomendación en pantalla para ustedes porque este jueves esperan tormentas eléctricas por la mañana que se extenderán cada vez más por la tarde. Hablamos de esto en un rato nada más, son las 5 con 51. Muy buenos días, feliz jueves. Muchas gracias por la información del clima y en contexto que tendremos esta mañana todas estas marchas hacia dónde llevan. Pues tenemos esa respuesta en contexto esta mañana. Ocupar este día todas estas marchas, estas concentraciones, las que se vienen, hacia dónde van y qué rumbo le dan al país, qué significa esta participación ciudadana, qué opina usted de todas estas investigaciones que se están realizando, el impacto de las marchas pacíficas en Guatemala, el tema que hoy nos ocupa en contexto. Y también usted quiere conocer la actividad deportiva, Elista García tiene algo interesante para compartir con nosotros. Adelante. Muchas gracias Ricardo. Exactamente, yo creo que muchos en casita quieren conocer lo que sucedía en el clásico número 287 y sí, donde los cremas tomaban una ventaja indiscutible, un partido bastante complicado para los rojos. En el clásico número 287 es lo que estaremos repasando para los deportes esta mañana. Están a tan solo 90 minutos del hexacampeonato. Más adelante lo vamos a estar destacando en BLM Noticias y en Noticias Internacionales de los Deportes. Sí, hablamos de la NBA, la final de la conferencia este, los Cavaliers tomaron ventaja ante los Hawks. Estaremos también destacando más disciplinas en los deportes en BLM Noticias. Bueno, parte de la información y ya está Lorraine Quinto lista y preparada para darnos todas las noticias vinculadas a lo que ocurre con el tránsito esta mañana, porque también las calles son noticias este día. Así es Ricardo, también las calles son noticias y nosotros tenemos para ustedes toda la información previo a salir de casa para que conozcan muy bien cómo se encuentra el tránsito en las distintas áreas de nuestra ciudad capital. Y ponemos en pantalla entonces estas cámaras que nos indican cómo se encuentra el panorama 6th Avenida 24 Calle de la Zona 4, como usted. Muy bien, lo puede ver por ahí, influencia vehicular muy poca en esa área. Continuamos con Vista Hermosa, Zona 15, otra de las arterias principales de nuestra ciudad capital. El tránsito se encuentra con un poco de afluencia vehicular, nada congestionado a esta hora de la mañana. Vemos también entonces el panorama en la Zona 6, donde podemos observar que ya varios conductores se hacen presentes en esta ruta jurisdicción de la Zona 6. Continuamos con la Roosevelt 26 Calle de la Zona 7, donde aparentemente no hay mucha carga vehicular a esta hora de la mañana y este es el panorama que se nos presenta en esta área. Continuamos este recorrido entonces conociendo cómo se encuentra el tránsito en la Calzada Roosevelt, donde podemos observar que hay muy poca afluencia vehicular, el tránsito se encuentra bastante descongestionado en esta zona cuando son las 5 con 53 minutos. Les recordamos que el carril reversible ya se encuentra habilitado desde muy tempranas horas de la mañana. Este panorama puede ir cambiando como cualquier otro día, como es usual en esta área, pero sin embargo estaremos ampliando la información de cómo se encuentra en el transcurso de la jornada del tránsito. A continuación utilizamos esta aplicación de Waze, que por supuesto nos ayuda a informarlo a usted. Y nos trasladamos hacia el Boulevard San Nicolás, donde podemos observar esta línea color naranja, que es lo que indica que el tránsito se encuentra un poco congestionado, pero bastante fluido. Podemos observar que la velocidad máxima es de 24 kilómetros por hora. Si nos trasladamos un poco más al este, podemos observar a la altura del cementerio Las Flores, que el tránsito se encuentra con una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Vamos a ampliar un poco más la información, conociendo cómo se encuentran las distintas áreas. Nos trasladamos hacia la Calzada Raúl Aguilar Batres, donde podemos observar que las velocidades máximas que se pueden prever para esta área a la altura de la avenida Petapa, es de 21 kilómetros por hora y 17 kilómetros por hora a la altura de la 16 avenida. Más adelante estaremos ampliando la información de cómo se encuentra el tránsito y cómo va cambiando el panorama en la Calzada Roosevelt y Calzada San Juan de la zona 7. Y por supuesto también ampliando un poco más de información con respecto a la zona 11. Más adelante en BLM Noticias. Muchas gracias por estar muy en cuenta y tomar los datos que en un ratito también desde nuestras calles nuestros compañeros nos van a dar BLM Noticias con más información. Más noticias. Hay otros temas, por supuesto, en BLM Noticias que destacamos cada mañana y que tienen que ver con tecnología, salud o incluso historias curiosas, como por ejemplo esta que nos comenta que los animales y la tecnología se juntan, ¿sí? Los perros y los drones unen su fuerza para combatir los hongos en Florida. Ellos han unido esta fuerza para combatir un hongo mortal que está acabando con los árboles de aguacate en este lugar, así que vamos a estar destacando cómo lo hacen. Y también hay otra noticia interesante en China, donde tendrán un puente con piso de cristal. Será el puente más largo y más alto del mundo. Estaremos destacando este parque nacional escénico en la provincia de Hunan que va a inaugurarse este puente con piso de cristal. Y como les comento, será el más largo y el más alto del mundo. Más adelante les estaremos destacando cómo se va a ver este famoso puente. Bueno, con información a esta hora de la mañana, por supuesto, Prensa Libre en su pantalla. El primer cafecito del día y las noticias. Prensa Libre presenta. Efectivamente, apresa la cúpula del Ix detenido 17 en operativo. SICIG y Ministerio Público se indican defraude a red que contrató a empresa PISA. Custodia policial a Rodríguez, exsecretario de Oto Pérez, se refugia en Hospital Maranata. Esperan cita en carceleta. Jueza fija audiencia a señalados para el próximo viernes. Además, demandan dimisión y exigen cambios. La foto central, marcha campesina indígena, reclama, renuncia del presidente y reformar algunas leyes. También encontramos en la primera página, Ejército Islámico aterroriza y avanza en Siria. Esto será en las noticias internacionales, más noticias en el interior. A vuelta de página, por supuesto, con otros temas importantes. Desarticulada red de corrupción que operaba en Ix, capturado 17, ya hay un prófugo. Investigación revela irregularidades en asignación millonaria. Oscuro contrato, dice la Junta Directiva del Ix aprobó un contrato por 116 millones de quetzales para atender a pacientes renales. Ahí está la Directiva del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, Julio Roberto Suárez, Jesús Anulfo Oliva, Erwin Raúl Castañeda, Max Erwin Quirín y Julia Amparo Lotán. Ahí está, justamente toda la investigación que se daba. El Banquad ha hecho un llamado a las autoridades del Banco Central para la tranquilidad de los agentes económicos. Vamos ahora con la información que tiene que ver con este otro personaje, por supuesto, Juan de Dios Rodríguez preside el Ix desde enero del año 2013. Gestión plagada de críticas, el contrato con PISA solo es uno de los expedientes cuestionados a la administración. Es lo que dice, allí ve Prensa Libre una lista de la evidencia de este caso desde el 2014 y diversos años en publicaciones del mismo. Todas las protestas que se han dado y todo lo que se ha dicho en relación a este sonado caso, el contrato entre el Ix y droguería PISA por el que ayer fueron capturadas 17 personas es solo uno de los hechos anómalos señalados en el Seguro Social. No es el único, asegura esta investigación de Prensa Libre. Y mientras tanto, tenemos lo peor de todo esto, ¿no? Que son las consecuencias, dramáticos testimonios de pacientes. Se registra un centenar de enfermos renales afectados por peritonitis y 13 han fallecido. Esto es lo más lamentable de esta historia. Bueno, la inescrupulosa manera de actuar de estas personas que, por supuesto, deben ser juzgadas una vez que se presenten todas las pruebas contundentes, pero aquí hay una de ellas. Dramáticos testimonios de pacientes. Ahí vemos, acostado en una camilla del hospital del Ix en la zona 9 capitalina, a un originario de Cubulco, Baja Verapaz, que narró el sufrimiento que ha enfrentado a causa del mal tratamiento que le dio la droguería PISA, que estaba a cargo de realizar esta diálisis. Esta droguería, este contrato de 116 millones de quechales, se registra un centenar de enfermos renales y afectados por peritonitis y 13 fallecidos. Señoras y señores, esto es lo que tenemos esta mañana, 5.59. Vamos a seguir hablando de este y otros temas, pero hay que también hablar de los espectáculos. Y vamos con Alejandro. Hablaremos de la complacencia de Sir Paul McCartney de trabajar por primera vez junto a nada más y nada menos que Kanye West. Y también platicaremos de una connotada actriz de teatro, televisión y cine en México, Patricia Reyes Espíndola, que se integra al elenco de la serie The Walking Dead, 5.59. Gracias, Alejandro. En BLM Noticias, los titulares, como siempre. La estructura que realizaba negociaciones para adjudicaciones de contratos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix, estaba bien organizada. La red otorgaba favores a determinados proveedores a cambio de altas comisiones que luego eran repartidas entre los ahora detenidos. Las investigaciones van a continuar. Mucho más cuando se trata de situaciones como esta, que tiene que ver con la salud de los guatemaltecos. Actúan entonces con absoluta desidia. Integrantes de junta directiva y los negociadores cobraban entre 15 y 16 por ciento por cada contrato asignado. Estos impensan en la salud de los guatemaltecos más necesitados son las declaraciones del comisionado contra la impunidad, Iván Velásquez. Juan de Dios Rodríguez, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, acusado de fraude, podría ser intervenido este día, según declaró su abogado defensor. Los padecimientos del expresidente del Ix no son de ahora, pero se complicaron al conocer lo ocurrido con las detenciones. Todos los detenidos, a excepción del presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios, conocieron los motivos de las detenciones y será hasta mañana que serán escuchados por la jueza Silvia Violeta de León Santos, que fue señalada por la CICIR como parte de los jueces de la impunidad. En otros temas relevantes conoceremos en esta emisión los escándalos que involucran a las diferentes administraciones a cargo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muchos por desfalcos millonarios y otro por acoso a trabajadores y a pacientes. Campesinos y sindicalistas recorrieron diversas calles de la capital y solicitaban la renuncia del presidente Otto Pérez, además del desmantelamiento de las estructuras.